¡Arriba Guatemala! ¿Recuerdas? ¿Recuerdas la noche cuando te conocí? Cuando dije que era mi chica de los ojos ¡Café! ¿Lo recuerdas? En la chica de los ojos café 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 Mami tú eres muy hermosa No te cambio en bola La madre rosa mamá chica tú eres Hoy final eres mejor Que la famosa cristal En la chica de los ojos café 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 A mí te lo juro Me compraré un carro Para llevarte para mi pie al barrio Pero nunca te pegaré Me usaré con mi latido que quieres Seremos todos para yo Hoy no para todo Desde que sola tu día Sale para todo Mami por ok Eso destino Será con proyecto Con dos latinos En la chica de los ojos café 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 Hace papeles como la intrusa Pero nadie nos separará Si quiero mamá chica Mami más chivas En la chica de los ojos café 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 Oye filomena yo no soy de un bebé Chupa bonito que toquen Cuando cae la noche todo lo espera Levanta la mano su joven Y no me va En la chica de los ojos café 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 Y las manos arriba Las manos arriba Arriba, arriba Aquí, allá Allá también Y allá también Y por allá también Y allá también Eso Arriba, arriba Levanta la mano suave telenovela Pero levanta la mano suave telenovela En la chica de los ojos café 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 Allá, vaya